Buenas noches. En esta oportunidad mi nombre es Raquel de Fuentes y deseo declarar por este medio que lamentablemente nuestra comunidad de La Manguita por segunda vez sale a la avenida Cuatro y Centenario a exigirle a Corpoelet que nos dé la respuesta que realmente necesitamos. Aquí hay personas de la tercera edad, hay personas, hay niños que están padeciendo por un problema que tenemos desde el día viernes con Corpoelet. Señores, aquí nos encontramos con unos vecinos de las urbanizaciones alrededor nuestro que también nos están apoyando porque es increíble que Corpoelet no nos haya dado la respuesta que verdaderamente nosotros hemos requerido. Se han perdido alimentos, se han perdido enseres electrodomésticos y lamentablemente, señores, nos vemos en la necesidad de solicitar a Corpoelet que nos resuelva el problema. Ya basta de tanta burla y de tanto engaño. Todos aquí en la comunidad de La Manguita merecemos respeto y exigimos nuestro derecho a tener la luz. Muchísimas gracias.